Este es el tercero y hace rato que nos debíamos, ya estábamos como que materia pendiente, asignatura pendiente y nunca llegaba ese día, llegó el retro nuevamente, para todos esos retros que nos miran los clasiqueros, que nos miran del otro lado y esperan su video nostálgico que les trae a la memoria tantas cosas, los invito a escuchar y a bailar, les parece, ya pasó el día del trabajador, no siga festejando, pero bueno, este fin de, también los fines de semana como que da para festejar, tiran la toalla y todo eso, por eso vamos a recordar, a ver. Tienes la cadencia, esencia de sensualidad, y a los hombres los mueves con solo mirar. Yo como todos creía en ti, y en tus ojos me perdí. Luciérnaga, Luciérnaga, tu amor se enciende y se apaga sin cesar. Luciérnaga, Luciérnaga, volvió otro día cuando aprendas a amar. Para ti todo es un juego que vas a ganar, haces lo que quieres y nadie te puede parar. Luciérnaga, Luciérnaga, tu amor se enciende y se apaga sin cesar. Luciérnaga, Luciérnaga, volvió otro día cuando aprendas a amar. Yo como todos creía en ti, y en tus ojos me perdí. Luciérnaga, Luciérnaga, tu amor se enciende y se apaga sin cesar. Luciérnaga, Luciérnaga, volvió otro día cuando aprendas a amar. Luciérnaga, Luciérnaga, tu amor se enciende y se apaga sin cesar. Luciérnaga,ọương se enciende y se apaga sin cesar. Sabes que mi amor sin ti no vive y no sería feliz Golondrina, golondrina Como ave que abre sus alas que fuiste de mí esa mañana Golondrina, golondrina Golondrina, golondrina si sabes volar Golondrina, golondrina si sabes amar Que tú no vuelas, porque no regresas y vuelves junto a mí Golondrina, golondrina si sabes volar Golondrina si sabes amar Porque tú no vuelas, porque no regresas y me amas otra vez Sabes que mi amor sin ti no vive y no sería feliz Golondrina, golondrina Como ave que abre sus alas que fuiste de mí esa mañana Golondrina, golondrina Golondrina, golondrina si sabes volar Golondrina si sabes volar Porque tú no vuelas, porque no regresas y vuelves junto a mí Golondrina, golondrina si sabes volar Golondrina si sabes amar Porque tú no vuelas, porque no regresas y me amas otra vez Golondrina si sabes volar Golondrina si sabes�� Y ya recibió Golondrina si sabes volar Golondrina si sabes te carece de mi amor Y ya la via, teace de mi amor Y ya te gusta el fin y me kommt Y por ti me éc 완성